Es importante tener en consideración que esta máquina tiene que llevar tiempo, lo que llaman agarrar el tiempo a la máquina. ¿Cuál es el tiempo de la máquina? El tiempo que las agujas cuando suban no las vaya a partir el pistón y el tiempo cuando el debo alimentador este entre no lo vaya a golpear el pistón. El pistón nunca va a partir las agujas, el pistón solo. El pistón tiene su ranura, el pistón tiene la ranura. Vamos a aprovechar este pistón que está en el suelo, un poquito sucio, pero bueno nos va a servir. Esto por aquí pasan las agujas, ok. Si él no tiene pasto, si él no tiene pasto, puede la agujas subir adelante y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tiene esto que es por aquí donde pasa la aguja. ¿Cuál es el problema? Cuando aquí está el pasto metido, y la aguja no está en tiempo, resulta que el pasto tranca esto, ¿verdad? Y la velocidad que lleva y rompe las agujas. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el sitio? ¿Dónde debería pasar la aguja para que no se parta, para que la máquina esté en tiempo? Cuando la aguja va subiendo y se encuentra con el pistón, tiene que estar a dos centímetros de acá de esta punta, dos centímetros para acá. Cuando ellas se encuentran en su recorrido, cuando sube la aguja, la punta de la aguja tiene que pasar dos centímetros para allá. Cuando la máquina es usada, es vieja, ella tiene mucho desgaste en los dientes. ¿Qué ocurre? Yo por lo general, la pongo punta con punta, y te garantizo que cuando vuelvas a trabajar, ella va a subir los dos centímetros un poquito más. ¿Ok? ¿Por qué no puedo ponerla más hacia atrás cuando se encuentre? Porque cuando vaya a subir, cuando vaya a salir, se va a encontrar con el pistón nuevamente. Entonces, lo ideal es esto, punta con punta, o dos centímetros, si la máquina está nueva, pues, no tiene tanto desgaste. Ya. En este momento se están encontrando, ¿ves? Aquí está un poquitico pasadita, pero no importa. ¿Ves? Ella está subiendo y ahí se están encontrando. Vean que delante del pistón puede haber pasto, pero la aguja está protegida. Ella va a entrar dentro del pistón, no adelante, ni muy atrás. Yo le dije dos centímetros, dos dedos, bueno, tiene un poquito más, pero esto es tolerable. Entonces, vean cómo va a subir. Las empacadoras traen sus marcas de tiempo, pues, que simplemente ponemos la aguja en un punto, esto en un punto, o sea, ellas tienen sus marcas. Cuando son máquinas viejas, yo no me confío de esas marcas. ¿Por qué? Porque hay demasiado desgaste, a veces están borradas, a veces fue que alguien las movió. Y tenemos el problema que podemos romper las agujas u otras piezas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es la siguiente. Vean estos pasos, sigan estos pasos y vamos a tener el tiempo y vamos a estar satisfechos nosotros, que saben que no se nos va a dañar nada. En primer lugar, vamos a disparar la máquina. Disparamos la máquina. ¿Ok? En este momento van a empezar a subir las agujas. Cuando ellas lleguen, la punta, en la cámara de enfermado que está acá, que la punta sobresalga. De la siguiente manera. Ahí. Ahí está. La punta de la aguja saliendo. Ahí la tenemos en tiempo. Supongamos que el pistón quedó muy atrás o muy adelante. Y no nos gusta el tiempo, porque se nos puede partir la aguja. Hacemos lo siguiente. Todas las embarcadoras tienen el sistema de su grupo de transmisión. Y ella le lleva, le transmite la fuerza a través de, puede ser una cadena o por ejemplo como esta. Es una Vicon que me gusta mucho porque es un eje hexagonal. Así mismo en la Yondira, así mismo en la Internacional. Pero la New Holland es de cadena. ¿Qué hacemos? En el momento en que está el pistón, la aguja, abajo en la cámara de enfardado. Si el pistón está de este lado, ¿qué hacemos? Tenemos, en el momento en que la aguja esté allá en el punto que le estoy indicando. En ese momento paramos. Y, por lo menos en este Vicon, sacamos, podemos sacar estos tornillos y quitamos este engranaje. Lo echamos para atrás. ¿Ok? Echamos para atrás. Él se mueve. Podemos palanquear. Y él, y él echa para atrás. Y entonces lo desactivas de acá, de estos piñones. Él queda, él queda aquí, donde está, donde nos gusta que quedó la, la aguja. Entonces, ¿qué hacemos? Al desactivar acá, podemos mover el pistón. Lo podemos poner hacia adelante. Siempre que vaya a poner la, la, la máquina en tiempo, siempre tiene que ser hacia adelante. Si te pasaste, no devuelvas. O sea, vete para hacia adelante. Vuelve a hacer el ciclo. Y cuando la aguja venga, entonces la pones en el sitio que tú quieres. ¿Verdad? Porque está desactivada aquí. Esto no se va a mover. Se mueve el pistón solamente. Si es una máquina de cadena, tú simplemente sacas la cadena, saca, que es la corona que lleva aquí con la cadena, saca, y entonces el pistón queda libre. Y lo vas a poner en el sitio que te estoy diciendo. Ponlo punta con punta. Que por el desgaste que tengan los dientes, ella va a quedar como dos dedos, dos o tres dedos, delante de la punta del pistón. Que es el sitio indicado donde tiene que trabajar ella. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos acá y le damos vuelta al pistón. Le damos vuelta a la manzana, al volante. Porque el volante tiene que trabajarlo como trabaja en el tractor. El toma fuerza trabaja yendo desde atrás hacia adelante. Que es como se sabe de derecha y izquierda de la máquina en el sentido de la aguja del reloj. ¿Ok? Entonces, tú le vas hacia allá. Si está de frente, es al contrario de la aguja del reloj. Pero siempre la máquina es de atrás hacia adelante que tú la ves. Entonces, le vas a dar hacia allá. Así es que ella trabaja. Le das aquí y llevas el pistón al sitio. Recuerda, siempre hacia adelante, el pistón hacia adelante. Si de casualidad te pasaste, quita la aguja, te pasaste. No le eches para atrás. Dele para adelante otra vez. Y vuelve y lo pones en el sitio. En ese sitio, vuelves a conectar los piñones o la cadena. Si es de piñón, simplemente pon el piñón en el sitio. Los dientes en el sitio. Si es de cadena, siempre ten la precaución de cuando vayas a montar la cadena. Móntala por acá arriba. Por acá arriba, para que la corona siempre esté topando el tope, valga la redundancia, del que gobierna el grupo. Entonces, siempre hacia allá, pones la cadena por arriba y después abajo subes el tensor. ¿Ok? Aquí simplemente vamos a poner los dientes. Se pone el diente, se tranca y ahí prueba. Tienes que probar. Sin pasto. Tú vas a probar. Subió, bajó. Acuérdense de una cosa. Esta máquina, por lo menos está visto, tiene lo que es una aldaba que llamo yo. Que cuando suben las agujas, ella sale. Cualquier cuestión, que quede atravesada, se parta algo, ella no te va a romper la aguja porque ella protege la aguja. ¿Ok? Eso también tengo que enseñarse. Pero bueno, esta es la manera de ponerla en tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.